Pasamos a Suba porque luego de dos meses de trabajo, la unidad de mantenimiento vial inició la movimentación de 240 metros de vía en el sector de La Calatrava, en la localidad de Suba. Las obras están utilizando nuevas tecnologías con el fin de hacer la vía más resistente al peso vehicular. Lina María Caro está en el lugar y nos cuenta en qué consisten estos trabajos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en esta vía que conecta la avenida Suba con la avenida Boyacá, utilizaron unas placas denominadas geoceldas. Este es un material amigable con el medio ambiente y además tiene mayor resistencia a los vehículos. Estuvimos en el trabajo que adelantó la unidad de mantenimiento vial y este es el reporte. 240 metros de vía fueron pavimentados por parte de la unidad de mantenimiento vial en el sector Suba. Ha hecho un trabajo experimental con un tramo de prueba para la rehabilitación del sector. Son 230 metros lineales que benefician cerca de 100 viviendas que hay en el sector, una universidad. Y conecta la avenida Suba con la avenida Boyacá. Los materiales usados permiten más durabilidad y resistencia en el pavimento. Las vías que hacemos con grano de caucho tienen una duración del 50% de lo que tendría la vida útil de una carpeta común y corriente. Entonces, este tramo nos gusta mucho porque tenemos innovación en colocación de geoceldas y colocación de grano de caucho. Ha dado mayores beneficios económicos en el sentido de que el material que se usa para la estructura del pavimento, hablemos de sus bases y bases, va a ser en menor volúmenes. En Suba, la administración de Enrique Peñalosa, a través de la unidad de mantenimiento vial, realiza siete frentes de obra. Tiene que ver también con accesibilidad. Si tenemos colegios cerca, si tenemos centros de salud cerca, y eso le va dando más puntos. Adicional, hacemos una evaluación de la población beneficiada y el número de vehículos que pasan por ella. En lo corrido de este año se han tapado 75.000 huecos, 5.000 más que en 2017. Asimismo, se han arreglado 259 kilómetros lineales. El presupuesto que tuvo la unidad de mantenimiento vial para 2018 fue de 100.000 millones de pesos para arreglar todas las vías locales de la ciudad. Desde Suba, yo soy Lina María Caro, Capital Noticias.